De mi bebé y de nosotros, ¿quién va a hablar si no nos dejamos ver? Yo a veces estorcha, a veces vulgar, y cuando te lo quito, después te lo paro Y las copas de vino, las libras de mari, tú estás bien suelta, yo de safari Tú me ves el culo, fenomenal, o yo de borrarte como animal Si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino voy a celebrar Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastala en Sephora Louis Vuitton ya no compra en Pandora, como piscina los hombres perfora Hace tiempo le rompieron el cora, la estudiosa cuesta pa' ser doctora Pero, le gustan los títeres bailando motora Yo estoy pa' ti las 24 horas Baby a ti no me opongo, y siempre te lo pongo Y si tú me tiras, vamos a darle rondo Si por mí te lo pongo, de septiembre hasta agosto Ya me hice cojones, lo que digan tú, mami Ya yo me interesa, no está cuando me ves Ay, donde no es Diego, sabes que yo te llevaré Dime qué quieres ver, es que tú eres mi bebé Y de nosotros, bien, morrer, si no nos dejamos ver Yo estoy dejo de, en el futuro, por calipas Y no, donde no pares, y en el camino, la tira de mal Y si no tienes vuelta, y en el camino, la tira de mal Y por lo que no me ves, yo dejo de, en el futuro, por calipas Y si no te has venido, yo te voy a esperar, en mi camino voy a esperar Les da mucho camino, en el camino voy a tener ¡Suscríbete al canal! 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 lana y luego después, vámonos corriendo por la autopista para ver si los alcanzamos en el aeropuerto, pues un poco llegaron primero y les debemos esas imágenes, pero tenemos las imágenes de lo que fue la venta libre de boletos, que ya Monterrey anunció ¿cómo se dice tú que sabes inglés? sold out o ¿cómo? Se acabaron los boletos boletos agotados. Ah sí, se cansaron los boletos. Sí, se acabaron los boletos, pues hubo mucha gente que hizo fila desde un día antes en la noche, por así decirlo o sea, porque se llegaron desde las 8, 9, 10 de la noche, de un día anterior estamos hablando de ayer en la noche y muchos acamparon también ahí mismo con la intención de poder llevarse un boleto libre. Las oficinas del Estadio de Rayados pues se abrían a las 9, 30 de la mañana y justito a las 9, 30 estaban atendiendo a la primera persona que se encontraba en la fila esperando pues tener la oportunidad de llevarse ese boleto para ver la gran final. ¿Tú crees, te pregunto sinceramente, ¿tú crees que el Estadio de Rayados se vaya a llenar como cuando fue su inauguración? Yo creo que el estadio va a estar lleno a la capacidad permitida, que es el 75 75%, ¿no? Bueno, eso es lo que lo que habían dicho. Estás calientito, estás calientito. ¿Cuánto es? 80, 80. Calientito, calientito, calientito. Calientito, calientito. ¿90? Aburando, aburando, aburando. ¿95? No, 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 aburando, ya te quemaste de más, te me chicharras. 90 entonces, 90. El 90% de la capacidad. Mira, ahí está, qué bonito estadio. Un estadio que próximamente va a ser anunciado como estadio sede mundialista, ¿eh? Pero ahí está la imagen del gigante de acero, un estadio... También orondos, ¿verdad, compañero? Pues algunos, ¿eh? Fíjate, yo veo a mucha visión molesta, señorita. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pues el equipo no anda bien, no anda bien el equipo y pues anda bien, pues es que no puede estar tan feliz la gente, pero como quiera, fueron a aventarse ahí todo lo que les quedaba de dinero porque los boletos tampoco valen 200 pesos. Pero estás sacando de una final, carnal, obviamente pues... Mira, pues a la gente... Sacas lo del cochinito o agarras lo de la tanda al final de las cuentas, vas a ir a ver a tu equipo de tus amores, digo, vas a ir a ver una final. Ahora, hay muchos aficionados, ya cuando fue la venta libre que acabamos de ver esas imágenes, que son de otros equipos y que al final de las cuentas quieren estar presentes en ese momento. No, y también había muchos revendedores, eh, ahí te encargo, ahí te encargo. Por cierto, supe por ahí, me dijo un pajarito y no fue Twitter, que había una lista, las muchachas de ahí de las oficinas tenían una lista de nombres, exactamente. Ay, mira, me veo azul como... Estás enojada. Estás enojada. Tenían la lista de los nombres de los revendedores y entonces cuando las personas llegaban decían, ay, discúlpame, tú estás en la lista de los... Es que ya los tiene identificados. Y ¿sabes qué? No hay boletos para ti, hermano. Híjole, gracias. Sí. Con la pena y patarán. A mí me tocó ver... Y aunque se encabritaran. En el ratito que estaba, a un chavito como unos, ¿qué sería? Unos 14, 15 años más o menos, le dijo la taquilla, a ti no, ya te vendí, rumbal. ¡Uh! Palabras más, palabras menos. Eso da la oportunidad a que la gente sí pueda comprar el boleto al costo de lo que está el público. Y el niño dijo, pero no me has vendido nada, sí, ya te vendí, adiós. Y a los de seguridad los sacaron. Bueno. Oye, pero ¿y qué dijo la raza? ¿Hablaste con ellos? Sí, les platicamos con los aficionados, la raza está contenta de que Monterrey estén una nueva final, les piden a los jugadores que les pongan, que les pongan entusiasmo. Tanates. Tomates. Tomates. Que les pongan de aquello. Tortillas. No, ya hicimos un huevo con tomate. ¡Ay! Estás haciendo toda la despensa, tú. Algo así, lo que le pidieron a la afición. Si quieres, vamos a ver qué fue lo que comentaron los aficionados que iban saliendo felices con sus boletos en marzo. A ver. ¿Cómo va el... No, pues va a estar muy interesante, la verdad, este... Con toda la confianza para que Rayados gane. ¿Hay confianza pese a la actual momento? Sí, yo creo que... Este... Ya nos toca, este... Un triunfo, la verdad, este... Estaba... No es fácil, pero confiamos en que el equipo va a tener una buena noche. ¿Cuántos boletos compraste? Dos para la final. ¿Cómo ves el partido? ¿Qué esperas de él? Va a ganar el Monterrey. Aunque no anden bien, confía. Confío, es diferente, la conca es diferente, la liga es diferente. ¿Qué le dirías a los jugadores que pues no han andado del todo bien? Que hay que echarle ganas y hay que trabajar mejor en equipo porque ha habido fallas ahí dentro. ¿Qué esperas de esta final, el próximo jueves contra el América? Bueno, sé que no somos favoritos, pero siempre tenemos la esperanza de que el equipo dé una buena actuación y puedan llevarse la final. ¿A qué hora llegaste para conseguir boleto? A las 3 de la mañana. Santa cachucha. Mira, mano, yo ni para irme de viaje me levanto tan temprano, o sea, me cuesta, se me cuelgan los tenis, me cuelgan los tenis. Estabas diciendo, es una final y que lo vale. No, pero él dijo 3 de la mañana. No manches, yo estoy hablando por mí, yo no hablo por ellos. Qué bueno, felicitaciones. Y espero que todos los que no hayan conseguido el boleto. Ni por un concierto. ¿Quién es tu artista favorito? Eh, no, no, no. ¿No tienes? No, no, no. Ah, no, no. Cristiano Dal. No, ya fui a verlo. ¿Y no te tuviste que desvelar para conseguir un boleto? No, no, este, me dolió el dedo de tanto ser el picante. ¿Tienes cara de que te gustan los cadetes, Ramón Ayala? Suéltamela. No, no te creas porque nos bajan, nos bajan, no te creas, no te creas. ¿Ves? ¡Ay! Las que destapan así de que... No, hombre, ya te la sabes. Aquí tengo un bote de plástico, pero te destapan los botes normal, ya. De esas, de las misiles, de los que son así misil grandotes. ¡Jala! Las torpes. Que la agarras con dos man, ándale. Ah, sí te la verdad, ¿verdad? Y no me lo odia. ¡Oh, hombre, qué chula! Como pierna de albañil, toda ceniza. ¿Sabes a quién sí me gustaría ir a ver? A Pepe Aguilar, con caballo y toda la cosa, así con el jaripeo y toda la cosa, porque no alcancé a ver a Joan Sebastián. ¡Ay, perdónenos! Ya estamos hablando de otra cosa. Ya sé, ya estás hablando de espectáculos y todo. Discúlpame usted. Bueno, estábamos con el tema de las finales, pero, a ver, yo me pregunto, ¿cuántas finales se han llevado a cabo ahí en el estadio de Rayados? No, bastantes, bastantes. O sea, necesitaríamos tener una pizarra, pero no creo que la producción nos haya preparado alguna pizarra con las finales. ¿Qué te pasa? No los ofendas. ¿Por qué? Porque sí trabajaron. ¡Ay, qué leco chino! ¡Ay, qué leco chino! Me dejaron callado, ¿eh? ¡Ay, qué leco chino! ¡Ah, ah, ah! O sea, ahí está. Todas las finales de liga. Esas finales de liga. Aquí generalizamos, ¿ok? Todas las finales en general. Desde las finales de liga, finales de copa, finales de contra champions, todas en general. Pero ahorita estamos viendo en pantalla solamente las de liga, que van a del 2016, 17 y 19. Son tres, van tres. Pachuca, Tigres y América. Exacto. Que la que más duele, pues, hasta el momento es la del 2017. Pero bueno, no, me voy a meter en detalles, no me quiero meter en detalles porque luego se me trepa la rasta, ¿verdad? Que dos de esas tres, la final final fue en el BBVA. Solamente la de América se jugó la ida en el gigante de acero, la vuelta en el acero. Ahora, ustedes ya saben, ponle tú que aquí es una final de liga, Rayados ya sabe lo que es enfrentarse a las Águilas de la América. Es verdad, hay algunas modificaciones, no es el mismo técnico, no son los mismos jugadores, pero ya saben lo que es enfrentarse a un equipo de esa presión. Sí, un equipo con esa grandeza, ¿no? Exacto. Tiene los reflectores siempre que si le marcan mal, le marcan bien, todo se critica y todo están viéndolo, ¿no? Ahora, yo no me voy a decir una cosa y lo dijimos en el programa pasado. Rayados tiene la mala racha o la mala costumbre de que si en un momento dado el equipo rival mete un gol para remontar, es muy difícil. No, no puede. Por la estadística que hemos visto dentro de la liga, no estamos hablando en el tema de la conca, ¿verdad? Pero por la estadística, entonces, esperemos que no vaya a suceder en esta ocasión, porque si llegaste a pasar va a ser muy complicado, aunque, pues una final es para ganarse. Tiene que ganarse y tiene que sacar el foie, aunque vayan perdiendo y sobre todo porque van a tener el apoyo de la gente. Aquí si hay empate, linda, pues habría prórroga y después los penales, que Monterrey ensayó penales, por cierto, buscando no verse sorprendido en ese sentido, que así fue como le ganó la final a la América. Vamos a poner los dos panoramas. ¿Qué va a pasar si el equipo de Rayados es campeón? ¿Cómo se va a sentir el equipo de Rayados el día de mañana después de los compromisos que tiene ya para cerrar también la liga? Porque les quedan dos fechas de por medio. Sí, no, si Monterrey es campeón, yo creo, quiero pensar que el envío en Anímico va a ser bastante favorable para cerrar fuerte esos dos partidos y enfilarse a la liguilla y ganar el doblete y luego vamos al Mundial de Clubes y ganamos el campeonato, después regresamos, no, calla. No, me pum, pum, arriba, 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 pero ¿qué va a pasar si Rayados no es campeón? Pues. ¿Empieza el despesco es a ver? Yo creo que sí. ¿Quién sería el primero? ¿Quién sería qué? ¿Quién sería el primero? Oigan, se me están subiendo las arañas aquí de la producción. Fue un cabello tuyo, ¿no? No, guácala, guácala, quítate. Es una araña de las de llame. No, pues, ¿qué pasa? El primero va a ser Javier Aguirre. ¿Tú crees? No, la gente ya anda preguntando por Bucetich y que si está disponible Bucetich, que ya corrieron a Nacho Ambrís, que se lo traigan. Sí, otra vez ya empezaron a salir nombres y no es siempre, o sea, cuando el río suena es porque agua lleva, ¿no crees? No, no, yo pregunto, yo pregunto, hemos estado evaluando a lo largo de estas últimas semanas y, bueno, desde antes ya están pidiendo a la cabeza de Aguirre por los malos resultados que está dando en el torneo. Ha habido mucha tolerancia, pero sí ha mantenido una regularidad hasta cierto punto. Sí, pero a fin de cuentas no gusta el estilo, no gusta el estilo, a la gente le gusta un equipo arrojado, que vaya a buscar el triunfo, que no se achique. No va la gente. Si no gusta, no va. Si no gusta, no compra. ¿Y ahí quién pierde? El club, porque se está dejando de adquirir dinero, ¿no? Con la gente que no asiste al estadio. Por lo pronto, esas fueron las finales de liga. 14, en total, 14. 14. Ah, bueno, sí. La estamos desmenuzando. Sí, sí, sí. En total han sido 14, ya vimos las de liga, ahora vamos a las de Copa MX. A ver. Chazam. Ay, Jesús. Ya decía yo que sí parecías. Ahí está, mira, las finales de Copa MX. En el 2017, Rayados enfrentó al Pachuca y Rayados quedó campeón. Luego, el siguiente año, se enfrentó contra la máquina celeste del Cruz Azul y la máquina, los celestes dijeron, venga, cese tu reino. Saluda a Eugenio Derbez, que andaba brinque y brinque, ¿verdad? Bien emocionado. Que pocas veces queda campeón con un azul y mira, una fue contra Rayados. Y luego se enfrentó ante los Cholos de Tijuana. Contra Cholos, que es la más reciente final de Copa, la ganó Rayados, que con esa fue cuando logró el triplete. Exacto. Logró el triplete, Rayados contra Cholos. Sí me acuerdo, que andaba en Insopo. Y la que soportes de cuenta, así. Sí me acuerdo, perfecto, me acuerdo. No fue en 2020 esa de Rayados Cholos. No, mi hermano, en el 2020 se paró todo. ¿Por eso? En el 2020 covichó. Fue de las últimas finales que tuvieron público, acuérdate, porque luego después, parada la liga, no hay actividad, puertas cerradas todos los estadios, entrenando en sus casas, con sistemas digitales, entrenando ahí, haciendo lo que podía. Ah, bueno, está bien, está bien. Que yo recuerde, que yo Entonces, son esas tres, dos ganadas y una perdida. En Copa nos va bien, nos va bien en Copa. Ahora, en la Conca Champs. Ah, bueno, y es otro boleto. Dos. Solo tenemos dos. Una del 2019, donde Rayados quedó campeón, que de hecho aplaudimos en ese momento. Y esta del 2021. La final más importante en la historia del fútbol regiomontano. Porque acuérdense que en el 2020 el covicho nos tumbó todo. No hubo nada, por eso no existe. Ese año nunca existió. No existe y no existió. Para nadie, ¿verdad? Para nadie. Y ahí, 2021, ¿qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser la gran copa. Puede ser la gran copa. La gran copa, la quinta. Rayados América, jueves, nueve de la noche, el partido. Y, bueno, entonces, a ver, fueron, ahí en la pizarra vimos cuatro de liga y tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete, siete, siete. Y dos, ocho, nueve. No, que catorce. Espérate, 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 espérate. Ahora, vamos a evaluar los de la femenil, porque en la también han habido finales. Yo sé que no quieres tocar ese vals, porque te duele, te hiere. Mira, te llega aquí en la yugular. También están contando las femeniles. Claro, porque de las cuatro finales que han tenido en su casa, pues solamente han ganado una, carnal. Sí. Una. Las otras tres. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Pis Amazonas vieron! Ahí veo, ahí veo una del 2020, dices que no existe ese año, entonces quitamos esa. La pandemia de COVID-19 comenzó por ahí de el marzo del 2019 para acá. No, del 2020. No, perdóname. Del 2020 para acá, tienes razón. Pero fíjese que el 2020 es un año que no debemos contar, entonces bórrenme esa última de Tigres campeón 2020. ¡Ay! Como quieran, dos, uno, al final de las cuentas. Pero ya está más cerrada la cosa. Ahora, todavía tenemos... Entonces van, ¿qué? Cuatro y tres, siete y dos, nueve. Ajá. Y una, diez. ¿Cuál una? Esa. No, ahí son cuatro. Ah, ok, ok. Nueve, diez, once, doce, trece. Trece. Van trece. Ahora, si vemos los finales de los inferiores, también tenemos participación. En categoría sub, ¿sub qué? Sub veinte. Sí. ¿Sub veinte también hubo una? A ver, no, ya te tardaste. Muy bien. Ay, chiquitín, bum, bum, bum. ¡Piu! ¡Ah! ¡Piu! Ahí está, a ver. Ninguna, nunca he escuchado esa... Es que es nuevo, es nuevo, es nuevo. Esa frase de magia. Es nuevo. A ver, entonces en inferiores yo veo ahí tres. En el dos mil dieciséis, en el dos mil diecinueve y en el dos mil veintiuno. Entonces ya no son las catorce que tú dijiste. Yo veo dieciséis. A ver, son tres de liga. Simón. Tres de copa. Ah, es que estábamos contando cuatro. Tres de liga, tres de copa, ya son seis. Dos de conca, son siete, ocho. No, espérate, una, una, una de compa, de conca. Todavía, de copa, ah, ah, me conto. De compas. No, una de conca porque la otra todavía se desarrolla mañana. Espérate, digo pasar mañana. Pero no, pero ya es final. Ah, bueno, ok, cuéntala. Y hay que contarla. Cuéntala. Porque ni modo que tengamos programa el jueves. Tres, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince. Quince finales. Quince, pero todavía nos falta poner. Ah, no, le pusimos las inferiores, ¿no? Ya, ya, son quince en total. Quince finales. Que se han llevado a cabo ahí en el gigante. Ahora, cuenta cuántas le tocó ganar rayados de esas quince. Sea rayados, rayadas o rayaditos. Pues cuéntale. A ver. Campeón contra el Pachuca en la Liga MX en el dos mil dieciséis. No, ahí quedó campeón Pachuca. Ah, perdóname, tienes razón. Ahí. De liga solamente una. Uno. Y la ganó de visita, pero vamos a poner. Una en el dos mil diecinueve. Porque de hecho ese partido lo empataban. No, ganó rayados dos, dos. Y luego, en Copa MX, dos. La del diecisiete y la del diecinueve. Y luego, en el dos mil diecinueve. Digo, perdóname, en la final de Conca Champions en el dos mil diecinueve. Contra Tigre. Van cuatro. Ok, ahí vamos cuatro. Y luego, si le das para acá en la femenil, pues uno, de nuevo. Sí, cinco. Cinco. Y luego, en las inferiores, pues solamente la que se enfrentaron contra el Pachuca. La más reciente. Ajá, que es la más reciente. Y ahí quedaron campeones. Seis. En total, son seis. Y la de mañana, la de pasado mañana, van a ser siete. Podrían ser siete. Y ya, no sabemos. Mira. La moneda está en el aire. Mira, en la ley de probabilidades, cuando un equipo lleva tantas derrotas. No saben ni contar las finales que tienes en el capital. Y quieres hablar de probabilidades. La ley de probabilidades dice que cuando más tiempo duras sin ganar, más cerca está el triunfo. Dice la gente en redes sociales. Víctor Mendoza, te mandamos un saludo y un abrazo principalmente el día de hoy. Pero dice que hubieran sacado mejor la lista de los revendedores para el concierto de Coldplay. Oye, no. Lo suspendieron a la venta de boletos porque dijeron, es más importante ahorita la final. Solamente se van a vender boletos de la final. Y pegaron ahí un letrero que decía, no hay venta Coldplay. Pero así se alcanzaron a vender algunos porque ya conozco gente que sí ya tiene sus boletos. Sí, claro, por supuesto. Y más por las plataformas. Le van a continuar vendiendo nada más hoy, ¿no? De bancarias y esas cosas, ¿no? Sí, pero no les des promoción porque no les pagan por andarles haciendo publicidad. Al cabo ni queríamos. No, no, no. Solo estábamos diciendo. Nada más tantito. Oye, bueno, a ver, ¿qué más comenta la gente, linda? Allá está. Se acaban de despertar. La gente se está despertando. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Estamos bien contentos. Saludos a la raza que nos sigue. Saludos a Nayeli Peña que ahí está también pendiente de la transmisión. Gracias por estarnos viendo tú también que te acabas de comentar. Ya, te estoy viendo. ¡Ey, loquillo! Te ando ahí guachando. Guas Ramírez, también saludos para él. Joaquín Herrera Palacios dice, hola. Aquí estamos ya conectándonos con toda la racita para que nos escriban sus comentarios y poderlos leer aquí y pues haya esa interacción que siempre es bien bonita. La que nos gusta, la que nos encanta, la que usted, mire, le emociona estar el día de hoy con nosotros. O bueno, no, no, más el día de hoy, todos los martes, ya lo sabe. Oye, pero... No, y todos los días porque tenemos programación prácticamente toda la semana. Hay que invitarlos también a que vean. Hay algo que me gusta de ti. ¿De mí? Este, algo me encanta. Funes Mori, hermano. ¿Canta esa Funes Mori? No, claro que no, no la canta él. Pero Funes Mori ya estaba haciendo ruido desde el lunes que arrancó la semana a través de sus redes sociales. No sé si lo viste. Ah, claro. ¿No lo viste? Pero es estrategia, eso es muy buena estrategia. ¿Y sabes qué? Perdimos, ya no hablen de la derrota. Vamos a hablar de lo bueno, la final. Y dice, es semana de final, todos unidos en el gigante de acero. Todos unidos. Con nuestra afición que nos apoya siempre. Vamos rayados, juntos por el objetivo. Ay, hablaste como si estuvieras en el estadio. En el estadio. Vamos rayados. Sí se puede. ¿Acaso tú eres la voz del estadio? ¿Se parece? Sí. Un poco. Sí, mucho. Pero no, es mi copa de Juan Ramón Palazzo. Ay, le mandamos un abrazo a Juan Ramón. Y Funes Mori puso esto y lo ha rayado, lo compartió en sus redes sociales y haciendo comunidad. Suben aquí con el quinto, vamos por la quinta. Pues es que es llenar, atiborrar las redes sociales de esto porque por lo detrás. Pero no todo lo están haciendo, ¿eh? Mira, yo he estado... ¿Con lentes o sin lentes? Como quieras ir a... Porque sin lentes no es nada. He estado bien musa, caperuza y estoy bien trucha viendo las redes sociales de los jugadores de rayados. Y mira, por ejemplo, Gallardo no ha compartido nada de lo de la final. No, porque lo está reventando la raza. Por ejemplo, por ejemplo. Pero pues al final de las cuentas, ¿a cuántos jugadores no revientan y terminan haciendo el mismo ruido? Que demuestre, que demuestre. Que cambia los abucheos por aplausos. Es un chido. Esa tampoco ha compartido cosas. Maxi tampoco ha subido cosas de la final. Yo creo que algunos sí la sienten y otros no tanto. Yo creo que todos. Y cada quien la disfruta de su manera y está concentrado de su manera. Yo trato de justificarlos. ¿Pero por qué los justifica? A ver, no ha puesto nada, de veras. A ver, déjame... Te lo jurito. Me sorprende por Gallardo. Mi Diego Martínez dice que si va a haber apuesta entre nosotros dos para lo de la final. Amigo, pero yo no soy americanista. Le atiné la vez pasada, pero no soy americanista. Oye, sí es cierto, no ha puesto nada a Gallardo. Aunque creo que puede ganar la meta. Yo no creo. No ha puesto nada, te lo prometo. Ah, pues es que andaba... Oye, ahora tenemos que hablar de las bajas que está teniendo ahorita el Vasco Aguirre, hermano. Se le está complicando la noche. No, hombre, ya van a estar recuperados. Jansen ya... Creo que ya va a estar Jansen. Héctor Moreno no entra no hoy, papi. No, pero pues son estrategias para que destantearan al enemigo. Yo te apuesto que van a estar disponibles... Todos. Todos. Sin ningún problema. ¿Sabes a quién vi hoy? ¿A quién? A Dubán Vergara, sí, como si nada, saliendo del hotel, manejando su camioneta. No, camionismo. No se veía que le doliera la cabeza. Ya ves que dicen que no puede jugar porque el protocolo dice que tiene que pasar siete días después de la conmoción. Y él, yo lo vi muy a gusto. Entonces yo creo que puede jugar o va a poder jugar de alguna u otra. Mira, otro que no ha subido nada, Dubán Vergara. Nada. Está listo en sus redes sociales. Y la final, papá. ¿Qué pasó? Mañana. Todavía faltan dos días. Tranquila, tranquila. Ahora, quiero verlos, quiero verlos. Están entrenando. Sebastián Vegas está más emocionado por la boda. Trae más pendientes por la boda que la final que va a tener. Ah, bueno, Sebastián Vegas es otro que estaba lesionado y que probablemente también ya vaya a estar listo para el jueves. Nada. Nada. Ni más palomas. Ni más. Muerto, Sebastián. ¿Quién más? Tú dime. Aquí yo me puedo agarrar buscando a los muchachos. Jansen, a ver, checa a mi toro Jansen. ¿Algo tiene que haber subido? No, me. Nada. Puso Querétaro. ¡Uh! Es la última foto que tiene Querétaro. Y mire, no tiene nada en las historias. Aquí. Ah, caray. Ay, mero. Ay, mero. Ahí está. Nada en las historias. No va a llegarte algún mensaje comprometedor y salga al aire. ¿Aló? Nada, no tiene nada. ¿Cuál final? ¿Cuál sentimiento? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? No, pues quién sabe qué esté pasando con los... Porque, si yo te contara, las águilas de la América están haciendo demasiado ruido desde la semana pasada. Ahorita lo vamos a estar viendo, sí. Desde la semana pasada porque hasta TikToks andan haciendo los muchachos. Pero nada que ver con la final. Simplemente se están... Qué bueno porque se están desconcentrando y los rayados están tan concentrados que no pueden subir nada a sus redes sociales. No lo sé. Yo veo muy relajado a la América, confiado del mal momento de rayados. Y eso puede ayudar a Monterrey. Que se confíe en la América. ¿Tú crees? Puede ser. Puede ser. Pero no lo sé. Mira, si hacemos una evaluación de todo lo que ha pasado en el equipo de rayados, los números no le favorecen como lo hicimos al inicio del programa. No lo favorecen simplemente por los malos resultados que ha dado. Sí, está en su peor momento futbolístico. O sea, porque hay formas de perder, linda. Tú puedes perder con la cara al sol, como dicen. Jugando bien, tirando a portería. Pero cuando tienes un solo remate a portería en un partido y en el otro tienes cero remates a portería, estás jugando pésimo. Oye, pero ¿cuántas veces le ha pasado a rayados que ha tenido momentos así complicados? O sea, que viene de resultados muy malos. Porque así como echaron en cara de que cuatro victorias consecutivas, hip, hip, hurra, yupi, yupi, arriba, abajo, na, na, na. ¿Cuántas derrotas llevas? ¿Y contra qué equipo? Ese es el problema. ¿Y contra quiénes? ¿Contra quién y cómo? Vamos a ver la pizarra y los resultados. ¿Cómo le ha ido a rayados? Porque ahora tienen cuatro derrotas de forma consecutiva. Y esto es en el verano 2002. ¿Cómo les fue? Donde ligaron, la última vez que ligaron cuatro derrotas de forma consecutiva. ¿Qué estás haciendo? Leyendo la pizarra. Entonces, tiene... Mira, perdió 3-2 contra Santos. ¡Ante la planta, carnal! Dos por cero. Contra el Morelia, 3-0. Y contra el América, 4-2. Jornada 9, 10, 11 y 12. El técnico era Pepe Treviño. Y la del 2017, que también ahí se conjugaron los cuartos de final. Fueron dos de liga. Los últimos dos partidos, jornada 16 y jornada 17, contra Veracruz perdieron. Y después perdieron contra Morelia. Y en los cuartos de final, cayeron contra Tigres 4-1 en la ida. Tigres le ganó a rayados en el BBVA 2-0 en la vuelta. Global de 6-1. Desastrosas las cosas para el Monterrey. Son las últimas... Los últimos... Los últimos antecedentes recientes de cuatro derrotas consecutivas para rayados. Y ahora viene la realidad. ¿Cuántos partidos tienes tú en este momento, en este torneo vigente? Cuatro. Y los equipos con los que has perdido han sido equipos de media tabla para abajo. No, malitos. Muy malitos a Querétaro. Que al final de las cuentas todo el mundo iría cuatro partidos, cuatro por tres, doce. Doce puntos de cajón. ¿Cuántos, hijo? Todo el mundo esperaba de tres puntos de esos partidos que perdió Rayados. Por eso está encanijada la gente. Ni más. Por eso está encanijada la gente. Y aún así los están perdonando, están gastando su dinero. Pero mil quinientos pesitos para comprar los boletos y poder estar ahí en el estadio. Lo menos que puede esperar la afición y que los jugadores deberían de hacer es que se partan la mausa en la cancha. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando iniciamos el programa que dijiste que el estadio de Rayados va a ser sede mundialista. Sí, anda. ¿Cómo? De hecho, la FIFA convocó una conferencia el día de mañana, pero todavía no concuerda bien con las fechas. Parece que lo van a mover el horario. Pero, pues, el estadio BVA está a punto de ser ya oficializado como sede para el Mundial del 2026. Ya ves que lo va a organizar la Liga MX o la Federación Mexicana de Fútbol en conjunto con la de Estados Unidos y con Canadá. Y, pues, dentro de la organización de México, los estadios sedes serían el estadio de Las Chivas, el estadio del Monterrey y el estadio Azteca. Serían las tres sedes que se puedan confirmar ya de una vez. Y, bueno, pues, ahí estamos viendo imágenes del Gigante de Acero, el estadio más moderno o de los mejores estadios de toda América Latina, que, pues, obviamente sería un desperdicio si no fuera sede del Mundial cuando México tendrá que albergar parte de este Mundial del 2026, donde además ya habrá muchas más elecciones que en los Mundiales actuales. Así que, pues, a esperar qué es lo que pasa con la conferencia de prensa, donde se van a dar noticias por parte de la FIFA, por parte de la CONCACAF y por parte de la Federación Mexicana de Fútbol. Eso sería una muy buena noticia, sobre todo para levantar el ánimo de los aficionados como también de la gente del equipo de Rayados. Sí, le da un plus al estadio. Muy buena, no solamente para Rayados, sino en general, para todo Nuevo León. Sin duda, sin duda sería algo bastante positivo. Le da un realce al estadio que de por sí es conocido a nivel internacional. Y todavía, pues, el ya llamarlo o nombrarlo un estadio mundialista, definitivamente que todavía lo pone en mejores condiciones a este inmueble. Gracias a la raza que se está conectando con nosotros a través de las cuentas de Ciber TV. Les vamos a poner aquí abajo de la pantalla las cuentas para que también vayan con nosotros, interactúen. Estamos completamente en vivo y a todo color. De hecho, justo también me acabo de conectar a través de mi cuenta de Facebook para que todos se vayan corriendo directamente a la página de Ciber TV. Ahí mismo estamos transmitiendo en vivo. Los invitamos a que se queden con nosotros. Y, por supuesto, pues, tenemos muchas cosas de qué platicar. ¡Ay! ¿Qué crees? ¿Qué pasó? ¡Ay, eso, ay, eso, ay, eso! ¡Ya arrancó la serie mundial, carnal! ¡A ver, platícame! Bueno, no, te lo voy a platicar más adelante porque me emociono mucho. Sí, a ti es tu deporte favorito, entonces... No, y la NBA también. ¿Qué te pasa? ¡Saca! ¡Cállate los ojos! Si tuvieras que elegir ir a ver un partido, ¿cuál? ¿NBA o Grandes Ligas? NBA. Ah, sí. NBA. Yo pensé que te gustaba más el béisbol. No, es que de pasarme tres horas en un estadio, pasarme una hora y media... Bueno, eso sí. Muchos van a coincidir conmigo en ese tema, pero las aficiones son muy diferentes una de la otra. Y se disfrutan diferentes. Y la disciplina es muy diferente una de la otra y claro que se disfruta diferente. Hay gente para todo. Las amiguitas no te las comes igual. No saben igual. No te las comes igual en un partido de NBA a estar en un partido de NBA. ¿Sabes qué? De hecho, ¿sabes? Venden diferentes skills, ¿cómo se dice? Skillbos de lo que es en un estadio a lo que es en otro deporte, ¿no? Claro que no. No, se disfruta igual. El jocho, por ejemplo, característico del béisbol, ¿no? Sí, claro. El jocho, sí. Y las semillitas. Eso es. Y semillitas de cajón. Y las agüitas de melón. Agüita de melón. Agüita de melón. Agüita de melón. Mis rivales de sangre, qué bárbaros. Mis doyos no pudieron cruzar, pero le estoy fiel. Le estoy fiel. Y ¿sabes qué me gusta más de esta serie mundial? ¿Qué te gusta más? Que hay una historia bien bonita. Que hay una familia que está jugando en esta serie mundial por ambas partes y que al final de las cuentas la copa o el anillo va a llegar directamente a su casa. ¿Quién gana? ¿El papá, que es el manager del equipo de los Braves o el head coach de los bateadores del equipo de los Astros de Houston, que es el hijo, el hijo del manager de los Braves? ¿Quieres ver cómo van? ¿No has visto nada? ¿Quieres ver cómo van? ¡Qué emoción! A ver, ¿cómo van? ¿Cómo van? Ya, enséñame, enséñame. ¡Ay, no, hombre! ¿Qué estás a ver? A ver, otra vez. Una, dos, tres. ¡No, mi! Vamos a ver lo que preparaste, linda, si quieres. Sí, vamos. Porque llegó Bravos y Astros a la serie mundial. Vamos a ver cómo fue su recorrido para llegar al Clásico Otoño. ¡Piu! Los Astros de Houston ganaron recientemente la serie mundial en el 2017 y han sido uno de los equipos más dominantes y, claro, polémicos en los últimos años. Los Braves, por su parte, han sido consistentes competitivamente hablando en las últimas temporadas, pero no habían llegado a la serie mundial desde 1999. Los Astros de Houston ganaron en el oeste de la Liga Americana con un récord de 95 a 67 y están liderados por la segunda base José Altuve. En el corto campo se encuentra Carlos Correa y los lanzadores Lance McCullers Jr. y Luis García. Por otro lado, los Astros no están lejos de un escándalo de trampas en el que crearon ilegalmente un sistema que descifraba y comunicaba las señales de lanzamientos de los equipos contrarios durante la temporada de su campeonato. Mientras tanto, los Braves de Atlanta lograron su pase a los playoff después de haber ganado la Liga Nacional Este con un decepcionante récord de 88 a 73. El menor número de victorias de cualquier equipo dentro de los playoff. Los Braves competirán por su primer título en la serie mundial desde 1995, el último campeonato de la franquicia mientras estuvo en Atlanta. Y hay que tener cuidado, pues están liderados por el jugador más valioso del año pasado, el primera base Freddy Freeman y el bateador Eddie Rosario y los lanzadores titulares Charlie Morton y Max Field. El partido número uno se jugará este martes 26 de octubre, el segundo partido el miércoles. Ambos serán realizados en el Minute Mike Park de Houston. Los partidos 3, 4 y 5 tendrán lugar el día viernes, sábado y domingo en el Tourist Park de Atlanta. Y los partidos 6 y 7, en caso de ser necesarios, estarán disputando en Houston el martes 2 y miércoles 3 de noviembre. Todos los partidos estarán comenzando en punto de las 7 de la noche con 9 minutos en el tiempo del Centro de México, excepto el partido número 5 que comenzará a las 7 con 15. Para Ciber TV, Linda Cavazos. Ahí estamos ya de regreso, después de ver cómo llegó Astros y cómo llegó Bravos a este Clásico de Otoño. ¿Cómo te gusta nombrarle más? ¿Clásico de Otoño o Serie Mundial? No, Serie Mundial. Y ¿sabes qué? Hoy es tendencia. Aparte de que tenemos la presencia de dos mexicanos, uno ya es súper conocido como es el bateador del equipo, digo, perdóname, el pitcher del equipo de los Astros de Houston, que es José Urquidi, pero hay un umpire que está ahí presente y se trata de Alfonso Márquez. Dos mexicanos que van a estar haciendo historia, si Dios lo quiere. Bueno, el umpire pues tiene su labor. No, ya, él ya hizo su historia. A veces comenta sus errores, claro, a veces comenta sus errores, pero a veces también tienen muchos aciertos y son sumamente importantes dentro de ser uno de los principales 7 jueces que están en este Clásico de Otoño. Ya tiene experiencia, él ya había estado anteriormente, no es la primera vez que le dan esa invitación y pues bueno, para nosotros es espectacular que podamos tener por lo menos... Presencia mexicana. Claro que sí. Uno, dos o tres, pero ahí están, ahí, ahí ven. Oye, entonces, ¿con qué vamos, producción? Uy, pues no te estaba diciendo. Ah, vamos con Usmeando, porque tú estuviste checando, estuvimos viendo, pues nos ponemos ahí a criticar y ver qué es lo que publican los deportistas, andamos Usmeando a sus redes sociales. Oye, qué buen susto se llevó el tour con Mojamed, hermano. Bastante, ayer en la noche, hombre. Lo asaltaron. Él iba manejando tranquilamente por las calles de Argentina, hermano, boludo. Hoy nomás. Entonces, estaba manejando por ahí y de repente, pues, se acercaron unas personas y lamentablemente le quitaron su camioneta. Él directamente habló a las autoridades en ese momento, reaccionaron y ya la pudo recuperar. Lo bueno de esto es que pudieron aprender a dos de las personas que le quitaron la camioneta. Así es, y esos dos tienen que soplar si hubo más gente involucrada e incluso pues Mojamed Linda publica un video donde dice que está bien, que agradece a las autoridades. Mira, esas son las dos ratas de dos patas que le quitaron la camioneta al turco en la avenida Constitución de Argentina. Vamos a escuchar un poquito de lo que mencionó Antonio Mohamed después de este lamentable incidente. Hola, les hablo de nuevo. Me voy a agradecer a todas las autoridades de policía y a su comisario de Mateo, a su gente por la rapida acción contra la camioneta. Qué bueno que el turco nos... porque lo bajaron de la camioneta, ¿verdad, Linda? O sea, según los reportes, qué bueno que no se puso intransigente o que trató de defenderse porque si no, así han pasado muchos accidentes donde ya no la cuentan. Qué bueno que el turco dijo, ten, llévate la camioneta. Después hubo la persecución y ahí fue donde ya pudieron aprender a estas ratas. Eso sí, qué bueno por él. Y la verdad es que todo está bien, todo está bajo control. Ya pudo recuperar su troca y pues todos estamos bien felices y contentos. ¿Sabes quién salió a vivir yo desde chiquillo? ¡Ah, hijo! ¡No, hombre! ¡Tan precioso! El aficionado de los Buccaneers que se quedó con el ojo y después de que Mike Evans había ido corriendo con él y diciéndole, ¡Sabes qué, te lo voy a regalar! ¡Uh, uh, bien padre, muy padre! Pero al final de las cuentas, Mike Evans se da cuenta tarde. No supo que era histórico, no sabía que era histórico. Obviamente Tom Brady no se iba a acercar a este aficionado para decirle, ¡Ey, devuélveme mi balón! Pero sí mandó a alguien del equipo y le dijo, hermano, por favor, no te preocupes, vamos a recompensarte este incidente que tuvimos por ahí. Sí, lo que sí sabemos es que por lo menos Mike Evans no va a estar dentro de la lista de regalos de Navidad de Tom Brady. ¡Ya! Y le va a ir muy mal. Le salió caro a Brady por Evans que fue a regalar algo que ya ni le pertenecía. Pero, hermano, ¿cuántas cosas le regalaron a Kennedy? Bueno, el chavo se llama Brian Kennedy y le regalaron dos playeras autografiadas, o bueno, dos jerseys autografiadas. Ya, con eso yo me voy. Una por Tom y la otra por Mike Evans. Y luego le dieron un casco, también autografiado por Tom Brady. Y luego también le dieron un bono de dos mil dólares para que pudiera ir a la tienda y poder comprarse. Pues todos los artículos que él quisiera, ¿no? Además de eso, todavía le dieron unos tenis de juego. Y él pidió dos abonos. ¡Ah, ¿qué les dio? Para lo que resta de esta temporada y para la temporada 2021. Todavía se dio su taco de pedir. Espérate, espérate. Bucaneros dijo, sí, mi hermano, lo que tú quieras, no hay ningún problema. Pero yo me puse a investigar, fíjate. ¿No será todo un truco de mercadotecnia? No lo sé. No, pues el chavo es médico, creo, o es enfermero. Se dedica a algo de la medicina. ¿Le fue demasiado bien? ¿O a poco valía más el ovoide que todo lo que le dieron? Claro que sí. ¿Para él? Ah, bueno, no, para él no, para él no. Espérate, espérate. Estaba viendo yo el Monday Night que hacen los hermanos Manning, Peyton Manning y su hermano. Y tuvieron a Tom Brady en entrevista y estuvieron justamente tocando ese tema. Y entonces él dijo, no te preocupes, yo, Tom Brady, no te mortifiques, le voy a regalar todavía un Bitcoin. Una moneda de Bitcoin. ¿Sabes lo que cuesta ahorita en el mercado? Sí, claro. Y no, y la guardas y va a costar más. 62 mil dólares aproximadamente lo que valen esas monedas ahorita en el mercado virtual. Pero eso no fue todo. Pues mira, para Tom Brady y todo eso es un pelo de gato. Claro, mucha gente en redes sociales dicen, ¿sabes qué? Es que se apresuró el muchacho, no debió de haber hecho una negociación, todavía pudo haberla alargado y estirado un poquito más. Porque aseguran que ese balón tenía un costo como de 500 mil dólares. Meso menos la jita normal. ¿Tú lo hubieras cambiado por todo lo que le dieron? Si lo hubieran subastado, si lo hubieran subastado. Ay, pues yo con una foto con Tom Brady me voy feliz. Ya me puedo morir a gusto. Y ten el balón. Ajá, sí. Es más, hubiera pedido que me llevaran ahí a la zona esa que está ahí cerquita de los jugadores, ahí. Y qué bueno también la suerte para Tom Brady que le tocó una persona que dijo, sí, no hay problema. Imagínate que hubiera sido uno picudo que diga, no, 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 no me interesa, no me interesa, no me interesa. Y que no se lo hubiera dado. Caray, no, se puso buena la cosa. Pero bueno, ya Tom Brady pudo recuperar ya ese oboide, se va a quedar en su vitrina de récords cumplidos. Así es. Y por supuesto, enhorabuena también por este muchacho que se llevó las mieles de los bucanieres. Oye. ¿Te gustan las bromas? No. ¿No te gustan las bromas? No, ¿sabes qué? Nunca me han hecho una broma como para decir, como para decir si me gustan o no me gustan, porque no, no, no sé. No, yo creo que es desagradable, sobre todo son muy riesgosas, hay de bromas a bromas, y hay bromas que son riesgosas. Cuando tienes un pánico o algo, te puede ir, parar el corazón y... Sí, sí, la verdad sí. Pues Pulido, a Pulido le vale, vamos a hacer. ¿A Pulido? A hacer bromas. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No sabes lo que hizo Alan Pulido. ¿Qué hizo? Cuéntame. Estaba en su casa él, bien a gusto, agarró su celular, es que a él le gusta ser así medio influencer y todo, y hacer videos que puedan ser virales. Bueno, Pulido se puso a grabar, levantó la sábana de su cama, puso un roedor de juguete, y esto fue lo que pasó. Me imagino la reacción de su esposa. ¿Dónde te la da? No sé. Ahí va. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Yo, yo no sé cómo. Yo soy muy miedoso para las ratas y... Sabes qué, como que tú estás muy pendiente de que ya te vas a ir a acostar y tranquilamente. Vas relajada. Digo, también se ve muy falsa la rata, pero tú vas como que pensando... No esperas ver algo así. Exacto. Tú vas pensando en que ya vas a irte a dormir tranquilamente, no pasa nada, se acabó el día, pues, este, Chili and Papers, y lo... Nada, nada de nada. No, pues no, obviamente yo me muero. Sí, no, la verdad, y ya después, no sé si cuando deja de grabar Pulido le fue como en feria, ¿no? A lo mejor la esposa se contuvo porque sabía que lo estaban grabando y ya después de que, apaga ese celular, ¿ya? Nomás cuando vio que bajó el celular, vámonos. Rúmbele. Oye, ¿viste el video del Kun Agüero intentando cantar el himno del Barcelona? No, pero... Ay, está bien bonito. ¿Cómo estuvo? Está bien bonito. El Kun es un tipazo, la verdad. Me encanta. Me cae genial. Tiene como que esa chispa, como esa genialidad, como... Sangre muy ligera. Como algo que nos llama mucho la atención de él, que todo lo que hace es divertido, pero en santa paz, ¿ok? A ver, un fragmentito. Pero vamos a ver un poquito de lo que sucedió con este video y, por supuesto, platicamos en el transcurso del video. ¡Echámonos, Michui! To... ¿Qué ha dicho? Total Camp. Ah, no, ¿pero es el himno? No me joda, tío. Parece que hay problemas, pero no se confía en viendo a un hombre que parece desistir. Agüero es persistente. Y tiene tantas ganas de cantar que es incapaz de contener ese... ¡Barça! ¡Barça! Pero como todo en la vida, el arte de cantar también tiene su proceso. Así que ahí va Sergi de profesor. Y el Kun. ¡Ah! Hasta que Sergi por fin le abre los ojos y le dice... ¡Mira, ahí lo puedes leer! Y el Kun con la partitura... ¡Se crece! ¡Blau Granal, ven! ¡Un Cris Valen! ¡Tenimuno! ¡Barça! ¡Barça! ¡No es para comérselo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, está genial! ¡Ah, chiquito! ¡Genial! Oigan, bueno, eso me lo robé... Es un fragmentito. ...de las redes sociales del Barcelona, pero creo que algo tenía que ver con una televisora de allá. Les mandamos un abrazo. Gracias por compartirnos un material. No, y gracias por hacer material de este tipo, ¿no? De calidad. Hay una... En este mismo reportaje o en este mismo seguimiento al Kun, donde se le queda viendo a la cámara, así... ¡Escríchame para que vean así como... Le voy a hacer como el Kun. ¿Estás paqueteando? Sí, así le hizo el Kun, Lassi y Lola dice... ¿Estás filmando? ¿Me estás grabando a mí? ¿Me estás filmando? Y luego yo creo que el camarógrafo le dice que sí y Lola hace... Y se voltea. ¡Ah, la, 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 el Kun! Mis respetos, la verdad, ¿verdad? Espérate, espérate, vuelve a hacer otra vez, otra vez. Así, mira, mira. ¡Ah, no, no! ¿Me estás grabando a mí? ¿Me estás grabando? Y luego ahí como que dicen que sí y Lassi. ¡Ay, hijo de su! Le hice con el derecho, Kun hizo con el izquierdo, pero no me sale muy bien. No muevo tan sexy y coqueto cuando le hago con el izquierdo. Andas echando rostro ahí. ¡Eh, eh! Como debe ser. Mirando... A ver, hazle tú ahora. ¿Yo? A ver. ¿Acaso me estás tomando a mí? ¡Nambe! ¡Nambe! Ya se me bajó toda la emoción. Oye, ¿sabes a quién se le subió la emoción? ¿A quién? Oye, se le desbordó. Bueno, sabemos que así es él, ¿verdad? Humilde ante todo, lo tenemos que saber, pero pues uno de sus mejores amigos o los que tiene mayor relación es el Canelo Álvarez con la marca de Dolce & Gabbana. Y lo hemos estado viendo últimamente entrenar preparándose para la pelea que está en puerta ante Calé Plan el próximo 6 de noviembre, ¿verdad? Ajá. Bueno, pues ahora lo vimos a entrenar con un short, pero lleno de Swarovskis, hijo. ¡Qué brille! ¡Qué chaine! ¡Me encanta! O sea, ¿no son lentejuelas? ¿Estás segura que no son lentejuelas? No, no, no. Son Swarovskis. ¿O cómo se les dice? Swarovskis. Sí, Swarovskis. ¿Cuánto valdrá ese...? ¿Cuánto valdrá? No tengo idea, pero imagínate cómo va a haber quedado. Tú te lo hubieras... Si te lo regalaran después del entrenamiento del Canelo, te lo quedas... ¡Uf! Hasta... ¿Lo hueles o no? Hasta el agua se va... ¡Ah! ¡Es el canelo, hombre! ¡Es el canelo! ¡Que me regale el canelo! ¿El canelazo? Ahí con todo y el canelo... ¡Ah, Dios, le era puro canelazo! No, oye, ese short va a estar valuado en muchísimo dinero, ¿no? Ten, amiga, ten, Rafa, este es mi short. Gracias, canelo. Mi canelo se ganó un... ¡Pum, pum, pum! Se lo ganó, se lo ganó. No, esos se los van a poner el sábado. No, él los va a poner. Esperemos que sí. ¿Acaso quieres que gané el plan? Va a estar muy cerrado. No, no, yo lo voy al canelo, 100%. Aquí puede salir la puesta. Dino más aquí. No, 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 yo lo voy al canelo. Ah, bueno. 100% y me caen muy mal, me caen muy mal los que están en contra del canelo y que siempre lo critican y que, ah, es que le ponen puro bulto. A ver, entonces, ¿a quién quieren que le pongan? No critiquen, digan a quién, pónganle a quién. A ver. Pues sí, ahorita Canelo está, pues, obviamente buscando a sus próximos rivales, ¿verdad? Hay una lista muy amplia de los que quieren pelear con él. Todos quieren pelear con él. Sí, eso sí. Porque aún perdiendo ganan. Pues sí. ¿Verdad? Pues sí. Y de hecho, hace poquito también estuve leyendo cuánto le pagaban a Eddie Reynoso aproximadamente y la verdad es que eso se lleva una, ¡uh! Una muy buena, pues claro. Es que todos ganan. Todo el que esté rodeado, esté rodeando al canelo, le va a ir bastante bien. Pues eso sí. Oye, y hablando de rodeando a la gente, este, ¿cómo va la NFL ahorita? ¿Cómo se está moviendo la situación? Pues yo creo que a ti ya no te interesa tanto porque tus 49 de San Francisco nomás no dan una, ¿eh? No te pregunté eso. Muy mal. En cambio, mis Packers, llevamos seis triunfos consecutivos, pero chinguetas, se nos pusieron a Davante Adams en la lista de reserva de COVID-19 y vamos contra los invictos cardenales. Ahí está complicado. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me da más coraje? ¿Qué? Que el juego es el jueves. En la noche. ¿Y qué hay el jueves en la noche acá en la ciudad? En la final. Exactamente. ¿Pero cuál es el problema? Tú tienes dos ojos, así como el de Rey, que uno para allá y el otro para acá. Entonces, así pueden ser los dos partidos. Pero acuérdate que los hombres no podemos hacer las cosas a la vez, no nos concentramos a terminar ni ver uno ni ver el otro. Bueno, vamos a ver mejor el material que nos preparaste de la NFL porque este próximo jueves tenemos semana número... Siete. Es correcto. ¡Vámonos! La semana siete de la NFL concluyó el día de ayer con el Monday Night Football, el cual fue ganado por Nueva Orleans gracias a un gol de campo en el último segundo, dejando a los halcones marinos con una marca de dos ganados y cinco perdidos. Quienes también incrementaron su marca perdedora fueron los 49 de San Francisco, que tras su descanso la semana anterior regresaron para perder esta vez ante Indianápolis, 30 a 18. Y los que ya tienen marca negativa son los jefes de Kansas City, al haber perdido ante los titanes de Tennessee, que se enfilan a ser uno de los rivales a vencer en esta temporada, acumulando cinco victorias y dos derrotas. Pero así como están estos equipos que cada vez hacen más grande su número de derrotas, también están los que empiezan a consagrarse como serios contendientes al Super Bowl. Uno de ellos son los cardenales de Arizona, que aplastaron 31 a 5 a los texanos y mantenerse invictos con paso perfecto de siete victorias y cero derrotas. Quienes llegaron a seis triunfos consecutivas fueron los empacadores de Green Bay al derrotar 2410 a Washington, para Ciber TV, Rafael Martínez. Ahí estamos con todo lo que está aconteciendo en la NFL, semana 8 es la que se viene fuerte. Ay, pues no dijiste que 7. No, la 7 es la que se terminó. Ay, pues no, entonces la que comienza en la 8. Ajá, del 7 sigue el 8. Y la probabilidad, ¿cómo dice? Que si te equivocas una vez ya no te vas a equivocar, entonces yo estoy ya no equivocando. No, hombre, espectacular. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, para toda la raza que nos está viendo en este momento. Aquí abajo van a aparecer nuestras cuentas, para que estén al pendiente de nuestro Facebook, de nuestro Instagram y por supuesto de nuestro canal de YouTube. Vayan, suscríbanse. Y por alguna parte de las redes sociales hay una campanita en donde ustedes la pueden activar y ahí mismo les van a estar llegando todas las notificaciones de toda la programación que tenemos aquí en Ciber TV para todos ustedes. Nosotros estamos los martes de 8 a 9 de la noche, pero la invitación es para que vean absolutamente todo nuestro contenido para todos ustedes. Claro que sí. Sí, y mañana miércoles viene un programa nuevo, un concepto, bueno, el concepto es el mismo, desde la barra con aficionados, pero vienen nuevos aficionados que vienen recargados, que vienen con más ganas de hacer chicharrón, porque ya ves que les encanta hacer polémica de todo tipo y por supuesto, pues usted se va a divertir si lo sigue, si lo sigue viendo con temas referentes ya más cercanos al partido de Rayados. Por supuesto, mañana Rayados abre entrenamiento y eso lo va a ver usted el día de mañana, el día de medios también, todos esos datos, todos sus detalles los tendrá el día de mañana en este programa con nuevos aficionados desde la barra con aficionados. ¿Qué más quieres? A ver, vamos a ver cómo van. Look, look, muéstrame. Mientras tanto tenemos que platicar del Gran Premio de México, hermano. Sí, ya se viene, después del Gran Premio de Austin, donde le fue a Checo Pérez bien, tercer lugar. Me encanta. Y Red Bull que sigue, pues ahí, muy a la pelea, muy cerquita. Me encanta. Ojalá que lo vaya bien. Me encanta, me encanta esta dupla que está haciendo ahora Max Verstappen con Checo Pérez, eso habla muy bien de la buena comunicación que tiene como co-equipero y de la posición que tienen bien clara en la que están desarrollando cada uno de ellos. Uno que está encargado precisamente de quedarse con el título y el otro que está encargado de quitarle a toda la basura que le estorbe dentro del camino, independientemente sea Ferrari, Alfa Tauri, Mercedes, al que te pongas enfrente. En este último Gran Premio pudimos observar como la imagen que estamos viendo en pantalla a Checo Pérez que tuvo algunas complicaciones con el tema del agua, como que no alcanzó a pararse y ante esa misma situación no pudo tener bastante hidratación, por eso lo veíamos medio cansado. Pero mira, como buen mexicano, llegó después de verla y le dijeron, ahí te va, te ganaste una champán, tengas un champán y el otro, ¡uhú! No, se rifó, se rifó porque no tener agua en todo el recorrido con el calor, con el traje que traen que es muy pesado, muy caliente, el monoplaza, estás encerrado, ¡hijos! La sensación térmica en Austin era como de 52 grados centígrados aproximadamente. ¿Sin agua? Estar ahí adentro, no. Complicado, complicado. Y la presión de tener aquí a Hamilton, hijo, porque la tenías aquí. Oye, anda muy agresivo Hamilton en sus competencias, siente pasos, le va a ganar Verstappen, que toda la gente está apoyando a Max Verstappen porque es coéquipero de Checo Pérez y si gana Red Bull, gana Checo Pérez también, entonces ojalá que en el Gran Premio de México le vaya bien a Checo, que pueda estar de nueva cuenta en el podio y que pueda meterse entre los primeros tres, los mejores tres de la competencia. Próximo domingo 7 de noviembre estaremos viendo el Gran Premio de México, será la sexta fecha en nuestro país en donde tendremos la actividad del Gran Circo y por supuesto todo el mundo está invitado a que previo a esa semana ya vayan ahí a Paseo de la Reforma para la gente que nos ve en México porque también va a haber una exhibición. Como no se hacía desde el 2015, ahora estaremos viendo de nueva cuenta a Checo Pérez con este Red Bull show. Que hizo algo así en la Gran Manzana. Exactamente, ahí en Downtown Texas. Entonces ahora nos va a tocar a nosotros poder vivir exactamente este mismo momento para que, como es abierto al público, para que busquen el momento perfecto, el lugar perfecto, el ángulo perfecto. Y que vayan con su cubrebocas, hombre, también. Todas las fotos posibles, tómense todos los videos que puedan, compártanlo con nosotros también, arroben ahí a Ciber TV y nosotros estaremos dándoles like. Y si tenemos la oportunidad, pues bueno, allá nos vemos. Para mí encantada, patrón. No, claro, por supuesto, me llevas. Me llevas, me llevas. Nos vamos. El Gran Premio es a la una de la tarde. Se corre a la una de la tarde el domingo para que estén al pendiente porque va a estar buenísimo. Ya está llegando todo, ¿eh? Desde ayer llegaron siete Jumbo Jets a la Ciudad de México con todo lo que se necesita para este gran circo. Ya se están preparando. El autónomo hermano Rodríguez está recibiéndolos con las puertas abiertas y, por supuesto, pues ya empieza la actividad. Hay una convocatoria para que toda la gente pueda ir vestido de color verde, para hacer la bandera verde y, por supuesto, pues generar ese apoyo para nuestro mexicano Checo Pérez que va a estar, por supuesto, en su casa. Y ya sabe usted que la fiesta que se hace con el Gran Premio es increíble. Ahí está la prueba. Gran Premio de Austin, 400 mil aficionados. ¿Cuántos creen ustedes que vayan a ir a la Ciudad de México? Se lo dejó de tarea. No, pues tantos, todos los que estaban ahí, muchos eran mexicanos. Pero cuídense, cuídense, porque las restricciones contra el COVID-19 están al pie de la letra y las van a cumplir así tal cual. Así es que si en algo fallan, pa' atrás los feeders. Vámonos, linda, porque tenemos mucho que platicar, pero lo estaremos viendo a lo largo del día. Usted puede seguir las redes sociales de Ciber y seguir enterándose de todo. Vámonos. Bye, pórtese bien, cuídese mucho y cene nutritivo. No, ay, pórtese bien. Cene lo que quiera a usted, no le haga caso, no le haga caso. Taquitos, ¿no es de trompura? Y piñita. ¡Viva, pórtese! ¡Viva! ¡Viva, pórtese! ¡Viva, pórtese! ¡Viva, pórtese! ¡Gracias!